En primer lugar, muy buenos días a todos los audientes para hacerles de conocimiento que en el presente año nosotros estamos haciendo la continuidad de los proyectos que se tenían en el PIA del año 2019. Dichos proyectos, tenemos proyectos de saneamiento, tenemos proyectos de esta cultura deportiva, tenemos proyectos de losas deportivas y también se está coordinando para los reinicios de obra de los proyectos de mantenimiento periódico rutinario que fueron aprobados a través de un decreto supremo 070. Tenemos un promedio de 20 obras que están en inclusión. Cabe indicar que dentro de las obras de saneamiento que venimos realizando es el saneamiento que tenemos de Opelán Purá, que ya estas semanas se debe estar terminando para posteriormente hacer el tema del reo de observación en la resolución de obras correspondientes. Asimismo también tenemos una obra de saneamiento en Tambillo, tenemos en La Cascadilla, tenemos un proyecto en Luzpampa, proyectos que de cierta manera van a ayudar a la población a mejorar su calidad de vida en temas de saludabilidad, como el agua y sus temas de unidades básicas sanitarias. En ese sentido tenemos el apoyo en este año perenne de los regidores que están saliendo a hacer los monitoreos de las obras para ver los trabajos que realiza la área de infraestructura, así como también la empresa supervisora y la empresa contratista. También dentro de los proyectos de pavimentaciones, en este año tenemos el último proyecto que se está concluyendo por recopilación con cambios, que es el proyecto de pistas y veredas del junio 22 de octubre. Cabe indicar que se hizo un pliego de desobservaciones a la empresa contratista, donde mi persona que lo presidió, bueno, verificó todo el tramo, entonces es función de ellos que lo puedan subsanar con el objetivo de cumplir con su plazo y con lo que dice el expediente técnico. Es cierto que ha habido incomodidad por parte de la población beneficiaria, pero es un compromiso y una responsabilidad del señor alcalde Raúl Pinedo que las obras queden bien para el beneficio de la población. Tanto así que en una obra de la Merced, que ha habido fallas estructurales que se resenó hace más de un año, a la empresa contratista se le iba a ejecutar su carta fianza, pero tuvo que venir para subsanar las observaciones correspondientes. Esas observaciones se dieron a través de vicios ocultos. Cabe indicar que si bien es cierto, desde que estoy acá ha habido una obra que es la de San Isidro, que de cierta manera es un tema social un poco crítico para la población beneficiaria, pero nosotros estamos monitoreando la obra para ver si existen vicios ocultos. De existir vicios ocultos vamos a tener la misma modalidad, a través del alcalde notificarlo notarialmente y su carta fianza no le vamos a volver hasta que prácticamente las obras queden bien. La obra por parte de la unidad tiene plazos. Una vez que se termina la obra, de acuerdo a lo que establece el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la entidad tiene un plazo correspondiente de 15 días para hacer la recepción de obra. Pero nosotros nos fuimos y en esos 15 días, ¿qué vimos? Un pliego de observaciones. Donde le dimos el pliego de observaciones, se levantaron un promedio de 6 paños, también se levantaron veredas, se mejoraron juntas, se mejoraron sardinele. Entonces, después de haberlo subsanado, verificamos, la obra quedó relativamente de acuerdo a lo que dice el expediente. Pero la empresa contratista tiene 60 días para presentar su liquidación. Nosotros tenemos una responsabilidad de 60 días más para poder evaluar. Tenemos 120 días para monitorear si es que existe un vicio oculto. De que existiera un vicio oculto, ellos todavía tienen la garantía de cumplimiento. Nosotros estamos en la condición de que esa garantía sea lo efectivo. Entiendo que de repente, durante mi presencia, por comentario de la gente, argumentan que no se han servido los procesos constituidos correspondientes, pero nosotros hemos estado ahí monitoreando, monitoreando la obra para poder cumplirlo. Porque lo que menos quiere esta gestión es tener problemas legales, y que las obras segan de calidad para el beneficio de la población beneficiaria. Usted también hablaba del reinicio de las obras de mantenimiento de vías de comunicación. Estas han sido paralizadas. ¿Con qué motivo? Bueno, cabe indicar que este decreto de urgencia 070 que se dio acá en Guterro fueron para manejamiento periódico ordinaria en todas las carreteras que están en distintos distritos de la provincia de Guterro. Entonces, en el mes de diciembre pasamos por temas climatológicos de fuertes lluvias. Entonces, hacer un trabajo de afirmado, indudablemente, en algunos sectores, iba a ser no saludable. Y eso, de cierta manera, iba a perjudicar a la población beneficiaria. Entonces, hubo actas de suspensión. ¿Qué quiere decir? Suspendemos la obra por un tema de lluvia, pero eso no lo va a generar la empresa contratista un mayor pago por parte del diálogo. Suspendemos y reiniciamos. En esta semana se han aplicado las obras y estamos reiniciando, reiniciando. Tanto es así, hemos reiniciado en Santo Tomás, en Querocotillo. Y estamos con el equipo técnico del presente año haciendo los monitoreos correspondientes y con el apoyo de la comuna que se hagan bien. También hemos tenido en esta semana, en esta semana de recepción de obras, de losas deportivas, donde prácticamente los regidores de la entidad nos han apoyado a dedicar los trabajos que viene haciendo el área de infraestructura. También ya están en proceso de elección dos instituciones educativas. Uno que es de la Cruz Roja y el otro de la Cruz Roja, donde posiblemente en unos 15 días podamos hacer el inicio de la obra.